Con los planes todo todito, quintuplica y taquilla con data ilimitada desde 5 palitos, más móvil. Bienvenidos a otro break novelero, vamos a hablar hoy de un tema un poco triste. Jamás ha habido paz sin antes un gran sufrimiento. Sí, pero es que ustedes saben que a mí me gusta que ustedes estén informados de todas las cosas que pasan en las novelas y con los actores y el mundo de las novelas, porque a veces uno habla cosas y otro viene y dice que bueno, eso no es así. No tenía que tratarte así, perdón. Y tú dices que sí, porque María Rosana le lo dijo, así que ya saben, que usted esté bien informado. Bueno, ustedes sabían que hay algunos actores que han fallecido y a veces nosotros no sabemos, no nos damos cuenta. Solo muere quien nos ha olvidado. O no, o después es que no, pero es que ella ya está muerta, que en serio, ¿cuándo dijeron eso? Carla Álvarez participó en grandes novelas como María Mercedes junto a Thalía, La Mentira con Guy Ecker y Kate del Castillo. Falleció debido a un paro respiratorio que sufrió mientras se encontraba sola en su apartamento en Ciudad de México. Tenía 41 años y estaba, oh, ve una pelada, oye, cuando se murió. Tú eres tú y yo soy yo. La recuerdo perfectamente y de verdad yo decía, oye, tengo un rato que no la veo a ella. Uy, yo tampoco sabía que ella ya está en el cielo. ¿A quién se le antoja un elote? Lorena Rojas. ¿Ustedes se acuerdan de Lorena Rojas? Oye, una actriz espectacular, bellísima, bella, cuerpazo, toda la cosa buena. Ella luchó durante siete años contra el cáncer, para que usted sepa si usted no lo sabía. Desgraciadamente, el cáncer se abrió paso por otros órganos vitales, causándole la muerte a la actriz en el 2015. La reconocida actriz en ese tiempo tenía 44 años cuando ella falleció. Imagínese, jovencita, la recordamos de muchas telenovelas. Y buenís, era una de las, a mí me encantaba muchísimo Lorena Rojas, de verdad. Pero bueno, lastimosamente, el cáncer la venció. Número tres, Mónica Speer. Mónica Speer fue Miss Venezuela en el 2004. Después de haber ganado la corona, participó en numerosas producciones como Mi Prima Ciela, La Mujer Perfecta. ¿Qué pasó? Que en el 2014, unos delincuentes la asaltaron. Y no solamente conforme la asaltaron, la asesinaron a ella y a su esposo. Y ellas tenían como una niña, una bebé. Imagínense. Pero bueno, ustedes no van a hablar. Eso pasó en el 2014, cuando ella solamente tenía 29 años. Imagínense, tenía una carrera por delante, hermosísima, talentosa y unos delincuentes le quitan la vida. Así mismo como pasó con Selena. La actriz Mariana Levy fue protagonista de La Pícara Soñadora. Ustedes se acuerdan, Mariana Levy, también muy talentosa, una actriz mexicana. Soy Lupita López, el señor Roches me mandó a llamar. La actriz falleció tras sufrir un infarto después de que un hombre la asaltara en su auto. Así es. Ella sufrió tanto eso, el susto le provocó un infarto y murió automáticamente. A pesar de que llegó con vida al hospital, que va a ella de una vez, no aguantó el paro cardíaco. Y pues, mientras la atendía, murió. Tenía 39 años de edad cuando dejó este mundo. No, qué va, eso no se hace. Imagínense. Y una de las muertes que más de verdad lamentamos, yo sé que a lo mejor usted sí sabe, pero por si no sabía, es la muerte de Eduardo Palomo. Porque encima, cuando tenemos estas muertes así repentinas, que el tipo está bien. En el caso de Eduardo Palomo, debutó como actor en la novela Por Amor, que lo llevó a ser parte de distintas series, alcanzando la fama internacional. Desgraciadamente, un infarto fulminante acabó con su vida. Pero, piensa en las cosas, vas a ver que todo esto fue por algo. Mientras se preparaba para representar una obra de teatro en el 2003. El actor dejó este mundo a los 41 años de edad. Estos han sido cinco de los actores que tal vez usted no sabía que ya habían fallecido y a causa de que fallecieron. Espero que les haya gustado esta información. Dejen su comentario, den su like. Y, por supuesto, suscríbanse a este canal para que ustedes puedan seguir recibiendo información de las novelas que más les gustan a ustedes. ¡Chao!